y puede que la salud flauque pero lo que no flaquea es las ganas de destruir la panga si llevo unos días regular pero tirando vale por eso habréis notado que ha habido falta de vídeos pero ya sabéis que estamos en verano los pangazos se ponen veraniegos y es hora de elegir el pan ganito de selección así que qué tal si lo activamos ya vale modo elegido recordar un número 3 significa que jugaremos con un número determinado de vidas ahora activaremos un segundo pan ganator de selección para elegir el número de vidas totales que jugaremos podemos jugar 20 35 o 50 vidas así que lo activamos de nuevo y eso quiere decir que ya tenemos nuestra selección realizada jugamos por vidas a 35 vidas en el momento en el que me muera 35 veces se acabó el juego y vamos a empezar ya mismo empezamos con l6 digo lc 6 9 x 7 y griega efe g a este está superado pero como ya sabéis hay algunos que no se tachan h gl v q d mk g kai neiko slip and slide to fan de king kai 3 16 record de 13 segundos y además con un condicionante llega a la meta como mario globo 35 vidas vamos a ver vamos a ver están los comentarios activados hay un único comentario y veo hay un tuón oh my god oh my god oh my god ojalá haya otro globo no esto es una pluma voy a probar aquí un dragón nunca se echa atrás pescados hoy me quedan 34 vidas empezado bien la cosa he visto ahí arriba unos pinchos tal vez la única solución la mejor solución que existe es volar esquívarlo todo uuuuuuu uu 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 hu chasquass e bloqueado ¿Y qué necesitamos? Una puerta En análisis es lo que tiene Hay que saber elegir Cómo jugar la partida Tengo el globito Así que voy a probar Entrar por esta tubería Y no me parece la mejor idea De todas Hay un pincho peligroso Que puede causar Que pierda una segunda vida Con 34 todavía en juego Hay mucho que decir ¿Será esta la puerta Indicada? Queda autorada esta puerta Correcto Correcto, correcto, correcto Eso está pinchado Nooo ¡Qué poquito! 33 vidas Ya conocemos el plan Sabemos la idea Hemos perdido dos vidas Pero De perdidos al río Dale a tu cuerpo Alegría, Macarena Es que no 32 vidas Tiro por aquí Esta tubería ¿Qué hay detrás De esta tubería? Hielo Hielo Y Koopalinks Y me he muerto 31 vidas Hemos empezado Perfectamente 3 4 5 6 6 6 7 8 8 8 8 9 8 9 9 9 11 11 13 ¡Sí, señor! ¡Joder! ¡Qué presión! ¡Qué tensión! Y cuatro vidas perdidas, además. El único comentario es un Batman. ¡Na, na, 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 na! ¡Vamos a ello! Tenemos 31 vidas y ahora nos toca 8K3, WM3, 18G. Lamentablemente ya tenemos otro que ha caído. Así que tenemos que irnos ahora con KLG. Algunos de los niveles que anoto ya es que tienen el tiempo que llevo anotándolo, mucho ya. Sería este. Ahora, un nivel japonés de 8 segundos y tiene un KIN 1352. Me imagino que es el camino más fácil, es una línea recta. O que te tienes que enfrentar al pequeño Timote. O que te hacen el trolo. O nada. Ya hemos sufrido la primera vida perdida en este nivel. 30 vidas nos quedan. Lo sabía. 29. La cuestión, lado izquierdo. Y no te dejes tocar las narices. No te tire por ningún agujero. Hay flores de fuego. Y helicupas. Y un montón de... ...kupalins. Spin. Solo ha hecho perder dos vidas. Ya tenemos dos niveles. 29 vidas restantes. Así que... Buen trabajo. Nos vamos ahora con el siguiente, que sería este. JNT... 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 L7Y... 19G... Nivel japonés de un segundo es un salto de precisión. Pero es un salto de precisión de estos bonitos. Que a mí me gustan. 28 vidas. 28 vidas. 27. No pasa nada. 26. 25. 25 vidas. Solo he perdido cuatro en este salto preciso. ¡Oh yeah! Lo malo es que tenemos que pintarle un corazón en este caso. Porque al fin y al cabo esto ya lo superaría anteriormente. ¿No? ¡Ya está! ¡Ya está! Públcame el comentario. Vamos ahora con otro. ¡Oh tío! Hacía falta buen ritmo. MTW... L95... 0PG. ¡Oh! ¡Ah no! Es que era L9S. 0PG. Este existe. Sad Mustafa Basaki House Vol. 3. 6.07.59 segundos de récord. A ver en qué consiste esto. ¿Por qué pangas medio negativos? Tendría que haber alguna tubería transparente. ¿O es esa flor de fuego trampa? Da igual lo que haga. Yo no voy a coger la flor de fuego. Cogemos ese coche. Necesitamos una llave. Puedo que la tenga la KITU Fresh. ¡Ay! ¡24 vidas! No la tengo bien a un mago PlayStation. Lo que sí está claro es que esa flor de fuego tiene un pillé. Seguro. Muere el mago de play. ¡Ah! Me he dado con su propia magia. 23 vidas. No voy a coger el champi porque si lo cojo no podré pisar al mago. Digo, el coche no podrá ser mío. Ahí está la llave. ¡Ya lo tenía! ¡Oh, humillaciones otra vez! ¡No! Bueno, ya he visto que no hace falta ni coche ni nada. Hay que usar la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! Me ha matado otra. Creo que son 21 vidas ya en las que me quedan. Sí. 21 puñeteras vidas. Matar, 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 matar. ¡Ah! Es que había un pillé 20. No sabía. Había trampas. ¡Isatrap! ¡Ah! ¡Ah! ahora ya ve tubería y ya tenemos el checkpoint que tiene martillos avispas cajas sé que si cojo alguna casi casi ya se me hace el TOX de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar, de ganar... ¡Bien! no me ha pillado qué listo soy y me quedan veinte vidas me voy a hacer de oro con tu carita vámonos drop in to 3 vamos con cero VGOTA LM7 YSG sería este nivel de un segundo otra vez o sea debe ser algo de una precisión total con un 7,43% de éxito o que hay un aporte de desarrollo vale vale 18 vidas digo 18 eran ahora 17 vidas 16 16 vidas podemos vernos jodidos, ¿eh? 15 vidas 14 venga 13 venga venga tenemos dos intentos todavía 11 no puedo permitirme una derrotilla en este 15 15 15 15 20 20 15 a 7%, 7, 6, esta vez no ha ido bien, ¡ay, casi! 5, 5 vidas, y esta superado, oh my god, esto me va a poner el estómago más tenso, vamos a ver cuál es el siguiente, voy a probar con algo como VJN 157RCG, ajá, hoy es otro de un truco, y a la ventana, tras eliminar todos los mordiscadores, hay 3, voy a mirarlo, 4 vidas, ya sé cómo es esto, jajá, como lo veis, solo he perdido una vida, y he hecho este truquito, gormogonástico, 4 vidas, y aún podemos superar más pangazos, vamos ahora con el siguiente que sería, PC5, CC6, 7MG, comprobaremos de qué va, es un nivel japonés, con un 19% y 25 segundos de récord, puede que esté dándole suma total, así que corramos un poquito más, así, nivel de pantalla de inicio, seguro que controlero, no, 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 nonprofit, Vielen è硫 lol, ah, pequeño Timote mait, me muero, 3 vidas, dos vidas, ahora que hay en todos, hay, Bien. Bien. Con solo dos vidas en pie, el camino continúa del éxito. ¡Esto me gusta! Y nos vamos ahora con otro. ¿Cuál será este? Derexlevel Joshua. Me quedan dos vidas. Si puedo conseguirlo sin gastar vidas o una sola, podríamos superar más niveles aún. ¿Pescado? ¿Pescado? ¿Champiñón? ¡Uy! ¡Lo toqué! ¡Fishy Bookings! Esperamos a que Bookings se vaya. ¡Eso es una trampa! ¡Cuidado con la sierra! ¡Una zeta! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, cuatro... ¡Checkpoint! ¡Buen checkpoint! Y ahora... ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡Esos equilibrios! ¡Ese Tails! ¡Ese Fishy! ¡Que se vaya! ¡Ese Champi! ¡Cómo mola! ¡Se merece una ola! ¡Eh! ¡Pero esos pinchillos no! ¡Esos pinchillos no! ¡Ni una vida gastada que amo soy! ¡Me lo estoy pasando pipa! ¡Voy quitando más y más niveles! ¡Vamos a ver cómo nos sale el siguiente! ¡Sería! ¡Jote y niégate! ¡Tf8! ¡QQG! ¡Maniacal Mushroom! ¡Gracoulab! ¡Tiene un 12%! ¿Será el último? ¡O... ¡Seguiremos vivos! ¡Dos vidas para ganar! ¡Aquí está el Power Up! ¡Aquí está el Power Up! ¡No! 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 Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Reseteamos esto, esta vez se trata de un puzzle. Como no ha muerto Podemos abandonarlo Así que vamos a buscar otro Aunque un segundo Ya que se me iba a romper la cabeza Vamos con C9Y J2H GQG Super Mario Bros. 35 Ajá Sobre el juego que Que Nintendo Se atrevió a cerrar solo porque quería Hacer su propia Ideal Su idea estupidista Ah, esto es un pequeño Timote Me queda Una vida nada más Solo una vida Baja Sf Tiene fuego Y en cantidades El remedio de todo del Dr. Heber Le mando un poco más de los juegos de calamar Acaba de darme uno de estos Pero tenemos ahí fuego de nuevo ¡Uh! Una sola vida pero aún vivo ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Cada vida es un límite Es hora de jugar el que podría ser el nivel de nuestra perdición FV0 8F7 SRG Ya no existe Así que nos vamos con VWX RBM 71G Tampoco existe Bueno, puede que sea R8M No existe No hay nada Otro nivel Panga se ha cargado muchos niveles Vale, vamos a probar uno más 2LM 2LM R04 9SF Nivel japonés Nivel japonés Nivel japonés Que solo lo han intentado 28 veces 10.71 y 1 minuto 20 Seguramente Seguramente nos muramos rápido Y esto sea game over Pero puede También que no muramos Y que vivamos para pelear un combate más Ay no, 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 no No, resbala, resbala, resbala Vale Aquí hay champi de nuevo Por va a tener champiñones atómicos El único problema Es que hay torbellinos Y hay una megapatada de pared ultra complicada En la que puedo perderlo todo No sé si las monedas son obligatorias Pero Si son solamente un DLC Game over Me he metido la barra El juego ha acabado Pero ya sabéis Que una vez se acaban todas las vidas El nivel que estuviéramos jugando Es necesario llegar a su fin Sea como sea Recordad que necesitáis un champiñón A la hora De entrar Pues verán a que se despierte este Ese pequeñajo Y luego lo mataré Todas las rayitas Y ahora sí que debería haber Funcionar Ahora sí que debería funcionar Te-te-te-te-te Te-te-te Ay, maldición Maldición, maldición Eso es humillación Y ya está Dispara, ayúdame, no proliferes, no insistas, no avances, que la idea no es buena para ti. Como veis, estoy cogiendo las monedas. ¿Sabes qué solo piensas en ti? ¿Sabes lo que duele? Me ha tolido. Ahora hay que correr. Agarramos un poquito más. Esperamos a que se recupere. Normal que el récord esté en 1.20 si tienes que hacer tantos malabares. ¡Ábrete, sésamo! Y una vez lo abras y lo hayas utilizado, el enemigo para tu propósito. Nooo, podría haber sido necesario el fuego. Como protección adicional. Un segundo. Ok, os explico, es que era hora de comer, así que había que hacer las cosas bien. Y uno no puede terminar de superar un nivel como este con el estómago vacío. Cuidado que hay algunas plantas malas, aquí vamos, cuidado, necesitamos... Si yo lo único que necesito es acabar con esto ya de una vez. Y si pudieran ser progresivos, serían de ayuda. ¡Epa! Menos mal que aquí y no hay mi fin. Ahora sí lo es. Venga, eso. Eso funciona. Entra. Ya estoy viendo cómo podría ser el final. Dispara. Sal. Muere. Fuego. Y en cantidades. Coma. Y en cantidades. Coma. Y en cantidades. Coma. 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 Sí. Y en cantidades. Se ha colado. Por en medio. Qué mal rollo. Pero no tenemos buen rollo. Uf. Venga Ábrete, sésamo Después de haber mirado, esto es obligatorio Tener las monedas No No Has humillado No Madre mía Esto no tiene buena pinta Tiempo súper rápido Escupe Tiene que esperar a que se vaya Esto se mueve así Lentísimo esto ¿Por qué lo has agarrado? ¿Por qué me has humillado? Vivo ¿Por qué has proliferado contra mi cabeza? Me gusta que me tocan las narices Es un buen tío Otra vez el matador es para fastidiarme la vida Pensé que esto era fácil Que vas a aportarte como debías Y vas a recibir mi Mi pequeña dosis de respeto Permite que Que te estás equivocando No Has humillado Oh tío Ya se está poniendo feo Y ya van cinco minutos más perdidos Y ese El champi se ha caído Y No me tires No me tires Que me estoy empezando Ahora espérate De nuevo Estas chinganas son horribles A veces Y para que Panga le diera negativo Debía haber habido Algo Algo que no le gustara Puede que fuera el tema De que no he encontrado Ningún checkpoint Desde que empezamos Tres, cuatro, cinco, seis Llevan tres monedas Son cinco Recordad Corre, 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 corre Caballito Corre por la carretera Esto no tiene lógica Es injusticia social ¿Por qué tengo que agarrar siempre el muelle? ¿Con qué prolifera el juego en la idea? En esa idea estúpida Dispara ahora Dámelo 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 Así me gusta No es tan difícil, ¿no? Todos nos llevamos bien Cosas son mejores Dámelo Dámelo ¡Vamos, vamos! ¡Voy a acabar contigo! ¡Organos vitales habrán paso! ¡Porque me gusta el token! ¡Venga! ¡Abrir un nuevo! No sabía yo que hacía bien hacer un descanso para almorzar Porque esto está fatal, ¿eh? No sé, ¿qué me acabaste de quitar? Parte de lo que yo tenía, ¿eh? ¡Estoy harto de ti! ¡Harto! Tu problema de ponerme el muellecito de las narices para fastidiarme la existencia Ya es un pequeño dolor Y no vas a conseguir que me irrite más Voy a superarte Y no me lo vas a impedir Sé cómo se hace Y tú no vas a quitarme lo que quiero ¡Vamos! ¡Abre! ¡Mi camino! ¡Abre mi camino! Dispara Obedece a tu amo Último Bien Ahora sí Ahora sí ¿Ves cómo no era tan difícil darme algo? Tan bonito Cuando todos colaboramos El mundo es un lugar mejor ¡Que corra la voz! Y especialmente que corra de que este pangazo está completado ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Uf! No ha ido mal, ¿eh? Montonazo de niveles que me he comido con patatas fritas Ahora voy a ir quitando más de esta lista Está cada vez más bueno todo Voy a mirar ¿Cuál era el último? ¿Qué? No vaya a ser que me haya olvidado de hacerle el tache Ahí está ¡Tachado! ¡Y ganado! Oh, tío Cada vez me van Estoy viendo que hay muchos huecos ya llenos Eso sí, todavía queda lo suyo Y recordad que el 27 Tenemos más pangazos Más ganas de ganar Y mucho más ¡Chao! ¡Chao!